¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te cuesta de tu mamá? Bueno, mi mamá. Es una mujer muy dependiente, cuidada, amece a todos, cuidados a todos, y... no sé, es una mujer muy fuerte. Debería ser celebrada todos los días. Así que, se marquen por el día 47 de la fecha de la fecha. Sí, por el día 15. ¿Qué deseas ella? Es una mujer muy buena. Pero una bestia. hay una carita más. Plus de belleza, 去ben la salud bien. y una buena vida. Fatima Aduke Demillade Mohamed — funnita a ella. Es una mujer fantástica, una madre, es una mujer. Es una amiga, una amigo... un padre. Es una personaruja. Hoy se está marcando el 47 de diciembre. ¿Cuál puedes decir sobre eso? ¿Qué deseas de ella? Bueno, hemos estado en el 47 de diciembre durante un tiempo. Hemos estado en este día y continuaremos en el 50. ¿Vale? Quiero que yo le deseo la mejor vida. Quiero que ella la alegría, la felicidad, la felicidad y la felicidad en todas las ramificaciones. Como sigo le digo, el cielo no tiene la limita, es la punto de vista. Gracias por ver el video.